Cambiamos totalmente el plano de la información porque los goles de André Carrillo y Renato Tapia no alcanzaron para triunfar ayer en el partido contra Brasil. La selección peruana perdió 4 a 2 contra la selección brasileña por la segunda fecha de las eliminatorias para Qatar 2022. Ante jugadas muy polémicas dentro de los 90 minutos, Neymar anotó un hat-trick y el pentacampeón del mundo suma 6 unidades y comparte el primer lugar de la tabla de posiciones con Argentina. Perú se fue arriba en el marcador con un gol de André Carrillo. Lo envió a la esquina inferior izquierda fuera de alcance de Weberton. A los 28, Neymar empató de penal. Cuatro minutos después, el VAR le anuló un gol al mismo Neymar por fuera de juego. Sin embargo, Perú no se milanó y Renato Tapia puso el 2 a 1 para la blanquirroja a los 59 minutos. Y cuando ya estábamos celebrando, Brasil volvió de nuevo a la carga y empató el 2 a 2 a los 64 minutos. Notablemente, en el minuto 83 de penalti, Neymar convirtió el 2 a 3 ese polémico penal, ¿no? Neymar no paró y a los 94 logró su triplete al anotar por bajo junto al poste derecho tras un rebote en el área para el 2 a 4 definitivo, que fue el resultado final. Cabe señalar que la selección peruana se quedó con dos hombres menos en el minuto 86 con la selección con roja directa de Carlos Cáceres y a los 90 con la de Carlos Zambrano por un codazo tras la revisión del VAR. El 12 de noviembre, Perú visitará a Chile, mientras que el 13 del mismo mes, Brasil recibirá a Venezuela. Estos fueron resultados de ayer del partido que inició a las 7 de la noche, ¿no? Fue un partido bastante polémico, que todos los peruanos nos hemos quedado con ese sin sabor porque teníamos la victoria tan cerca. Sin embargo, estas jugadas polémicas que han existido, de repente, unos comentarios por el árbitro, vieron que ayer los resultados fueran a favor de Brasil. Continuando con este mismo tema, Ricardo Gareque evitó hacer comentarios sobre la actuación del juez Julio Bascuñán en el partido entre Perú y Brasil por las eliminatorias a Qatar 2022. El estratega argentino subrayó que prefiere centrarse en cómo se desarrolló el compromiso en el estadio nacional. De los árbitros no opino, no tengo esa costumbre, estoy enfocado totalmente en el juego, tenemos que superar. A veces los arbitrajes no tienen un buen día y yo necesito estar concentrado en el partido, explicó el director técnico de la Blanquirroja. Enseguida, el Tigre Gareque opinó acerca de las tres conquistas conseguidas por Neymar en el choque de este martes. El técnico de la Bicolor manifestó que, en general, hubo aspectos positivos por parte del conjunto patio. El hecho de que haya tres goles tiene que ver con dos penales, pero creo que fueron situaciones que resolvimos mal nosotros. Pero, de todas maneras, no vi en el juego una superioridad. Creo que hemos tratado de neutralizar a Brasil, fue lo que indicó el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Y eso fue lo que vimos todos ayer, una buena participación por parte de la selección peruana. Lamentablemente, no se logró esos tres puntos y nos hemos quedado casi últimos en la tabla de posiciones. Con tan solo un punto luego del empate con Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!